Hola mis camaradas de YouTube, Lagarte X3 aquí Y... Bien El tema de hoy Es que estoy un poco triste Aparentemente mi vlog no ha salido como esperaba Y... Los temas y las bodas en general Sobre las cuales hablo Creo que está perfecto Si los temas y las bodas en general sobre las cuales hablo Pues lastimosamente no han salido tan bien como yo esperaba Resulta que la mayor parte de las visitas a mi canal De las vistas de mis videos Son... Por los tutoriales El tutorial sobre... Cómo manejar por primera vez Cómo poner marchas Y aparentemente el público Está... Esperando con bastante ansia el tutorial sobre cómo manejar con pasajero Y cómo hacer las trazadas de curva Cómo hacer el contramanilleo Cómo gestionar la mirada en carretera y en ciudad Que son todos los tutoriales que estaba preparando para ustedes Pero hay un pequeño inconveniente Y es que para poder hacer por lo menos el tutorial sobre la gestión de la mirada Y sobre el contramanillo en curvas Es necesario que yo haya un poco rápido Y aparentemente cuando empiezo a subir de los... 60 kilómetros, 70 kilómetros por hora El viento cuando se filtra a través del casco Genera un ruido incómodo para la cámara Cuando paso de los 60 kilómetros por hora en carretera Especialmente que el viento es más fuerte El viento genera un ruido incómodo para la cámara Y para el usuario que la está escuchando Así que en realidad He hecho ya creo que cuatro intentos de hacerlo Y cada vez que regreso a... A mi computadora A mirar el PMB que es el software de edición que tengo El audio es demasiado... La calidad de audio es demasiado mala Está corrupta por así decirlo Aunque esa no es la palabra Porque corrupto es con un archivo extraño El archivo es original, está bueno Pero el audio grabado por la cámara No es de la mejor calidad Dada la cantidad de aire que se filtra a través de... A través del... Ah, disbarío Sí, dada la cantidad de aire que se filtra a través del casco Así que por lo menos aquí estoy intentando una nueva solución Que no requiere de la modificación del casco Y es... Que... Inserto la cámara Y... Ah, es terrible Sí Inserto la cámara Y coloco el casco En un ángulo descendiente Como así Y simplemente subo el lente de la cámara un poco más Esperando que el aire cuando golpee No se filtre directamente hacia el micrófono Sino que pase por... Arriba del casco Y que la cantidad que pase por abajo No sea suficiente como para... Incomodar Ah... Revisaré... O sea, voy a hacer esto Después de este voy a... A intentar colocando... Eh... Mi buff Que es la protección para el rastro que utilizo normalmente al andar Me lo voy a quitar y lo voy a colocar todo debajo del casco Justo enfrente de mi... Ah... ¿Cómo se le llama esta parte? Eh... Barbilla El mentón Sí Justo enfrente de eso para que... Logre taponar... Algo del aire que se filtra Ah... Ah... Y además... Eh... Estoy disminuyendo la calidad de... De la grabación No sé si de pronto se influya Si al momento de subir la calidad de... De grabación del video También el audio sea más claro Y quizá por eso escuche más el aire que mi voz Y es curioso porque generalmente Todos mis videos los grabo en... H de High Definition Y es porque esta cámara solamente me da cuatro opciones de video Y esas son... Bien Y las opciones son HD de 1080 puntos HD de 720 puntos 720, 760 Sí El que va por 700 Creo que 700 HD de 720 puntos A 60 cuadros por segundo O a 30 cuadros por segundo Y opción VGA Y pues VGA es la misma calidad de grabación de video de un celular Normal Creo que es... VGA... Stands... O sea, se sostiene o es... O es el acrónimo de Video Graphics Array O algo por el estilo Y es como el estándar más básico de definición de video Entonces... No sé, me parece a mí algo lastimero Pobre y... No pobre en el sentido económicamente Si no pobre en el sentido de la calidad de... De que es muy bajo para el video Que ustedes se merecen Grabar algo en VGA Entonces por eso siempre he intentado grabarlo todo en HD Andando un poco más despacio de lo usual Para que ustedes pudieran escucharme bien Pero sí, como sea Voy a... A revisar esto muchachos Y... Descuiden Ya tengo preparado su... Su tutorial sobre cómo manejar con pasajeros Eh...